Dios mío, amigos, entramos en la tercera, en el tercer round de este programa de hoy, jueves 7 de octubre, a través de 1582.3, estamos haciéndoles cosas a ver por YouTube, vamos a ver, vamos a ver cómo sale por YouTube. Daniel, quedamos pendientes con el tema que estábamos hablando de la encuesta, hay escenarios que conspiran a favor y hay escenarios que conspiran en contra. A veces ocurre lo que se llama en cuestiones estas que estudian los climas, en climatología, en tormentas perfectas. Estamos en presencia nosotros de una tormenta perfecta. Sí, perfecta. que es uno de los estados es el estado más afectado con la crisis ¿cómo subsistir? ¿cómo come? ¿cómo en el o que no tiene el o que no tiene o que no tiene y dentro de la división o una solución entonces varios de esos factores el gobierno nacional como contraparte digamos lo que se ha comentado como un voto castigo pero volví a repetir son elementos que ¿dónde va a agarrar la gente? ¿la gente será antipalabólico o la gente de concretar lo que es un voto castigo? aquí lo que está es un voto castigo 1.1 en venezolano que no hablamos de las candidaturas concejales y diputados es que no lo conocemos no lo conocemos no, no es verdad bueno, con excepción José Javier Barbosa Gerardo Andrade Eduardo Valle creo que de segundo en la lista es una cosa así el tercero Daniel Pong o sea pero tenemos muy poca información pero aquí esta persona es de Primero Justicia del oeste no lo voy a no lo voy a pero hay mucha gente de la base que está molesta de Primero Justicia bueno a ustedes no está el general dejó a la tropa el general abandonó la batalla por lo menos la batalla cuerpo a cuerpo yo creo que eso no lo sabía yo creo que está muy general es posible yo creo que algo de eso hay de eso también vamos a hablar y creo que le mintió porque no tiene los hermanos si se ha cambiado la cuestión se me metió una llamada acá estamos estamos a la vamos a ver me está diciendo el problema eléctrico el problema el problema el problema el problema el tema de de Rosario ¿qué pasaría Riendo? ¿cuál es el miedo con Rosario de parte de la oposición? o sea yo creo que Guanipa cuando se metió en este pacote él jugaba que Rosario no iba a evolucionar aunque todavía están en gran en algunas cosas y en este edad en la residencia de Rosario hay un movimiento extraño yo no sé qué movimiento extraño hay pero lo que sí tengo claro es algo aquí hay varios que están trabajando para las elecciones presidenciales del 2024 no lo dice porque en política el político nunca dice lo que quiere eso es otra máxima política pero si Rosario gana la gobernación y ningún otro gana Rosario es un potencial candidato a la presidencia en el 2006 que prácticamente en el 2006 la oposición estaba en el piso exacto 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 y rescató a la oposición que estaba en el piso abandonada Caprile le dejó el pelero todo el mundo Arias había sido candidato del 2000 bueno un desastre total pero fíjate Rosario es candidato presidencial si usted le pregunta a Rosario le va a decir que no claro y ahorita ese tema no se toca y los que están alrededor de Rosario tampoco lo van a decir ahora una diferencia con Omar Prieto que Omar Prieto lo que está aspirando es a repetir a reelegirse gobernador es decir Omar Prieto no representa peligro por cierto hay un documento por allí no voy a ni siquiera mencionar el documento esa es una estrategia infantil porque el chavismo no actúa así el candidato del PSUV va a ser Omar Prieto y va a morir con las botas puertas o a vivir no sabemos porque yo a mí me preguntan hoy ¿quién va a ganar la gobernación? yo no puedo decir que va a ganar Rosario no lo puedo decir yo no lo puedo decir porque esto es una pelea pareja el que siga subestimando Omar Prieto mire yo lamento que si Manuel que Omar Prieto está perdiendo el que puede perder es Manuel porque esta es una elección que reviste muchos aspectos que aún no van a salir todavía falta los émonos el peligro el tema que Rosales tiene que la bien y no dejarse la cara en los ojos es humo pequeño digo pequeño al compararlo con los líderes nacionales pero Omar Prieto no no y si no que le pregunten a Arias Cárdenas que le pregunten a Luis Caldera que por cierto fíjate en este escenario que estamos mencionando Omar Prieto representa un chavismo en el sur es muy bien organizado sobre todo en San Francisco porque hace rato estábamos hablando de Juan Carlos Fernández pero también tenemos que hablar de Gustavo Fernández a Gustavo Fernández lo veo muy aéreo lo veo mucho patiquín mucho firifiri como dice por ahí un amigo mío que está con Juan Pablo mucho firifiri pero no se le ve el queso a la tostada y el chavismo de San Francisco es el mejor chavismo uno de los mejores chavismos el cuarto mejor chavismo del país en organización en pelea en constancia es el chavismo de San Francisco movilización todas esas cosas y vamos a hacer un ejercicio Maracay de que los votos porque yo pero vamos a hacer el ejercicio de que finalmente esa gente que vota por Juan Carlos está votando por Rosales pero vamos a con el ejercicio háblame este ejercicio del estado subida ves tú en este momento me pudiéramos decir porque yo te puedo hablar yo creo que este amigo va a ganar almirante Padilla va a ganar va a ganar va a ganar va a ganar creo que va a existir un amplio chato y machista pero cuando tú te puedes hablar de la oposición en eso en eso ninguno porque pongo en duda o pongo con problemas a Gustavo Fernández mucha mucha bulla mucho 100% pero cuidado cuidado con San Francisco no veo ningún municipio en Mara miren Mara no le quepa la menor duda que va a dar una pela Luis Caldera es más el candidato que lleva la oposición es Mara caminó con Luis Caldera porque porque Luis Caldera por cierto hay algunos comunicadores que se bebían perdónenme la expresión se bebían los miaos por vino de Luis Caldera algunos comunicadores se les acusa incluso de ser testaferro de Luis Caldera tenían la publicidad de Luis Caldera tenían el contrato con Luis Caldera ahora como Luis Caldera no es el candidato ahora son más opositores que Rosario entonces pero aquí sabemos cómo es todo entonces cuidado los medios de comunicación tienen que ser incisivos yo por lo menos me gusta cómo es cómo entrevista Gerardo Luce porque él es duro y así tiene que ser pero día de hoy jueves 7 jueves 7 de octubre que la gente y así le da